¡Sí! ¡Nuestra pequeña granja está terminada! ¡Mami! ¡Papi! ¡Vamos! ¡Ya está todo listo para el espectáculo! ¡Yu-hu! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a nuestra granja bailona! ¡Soy el pollo bailarín! ¡Pi-o-pi-o-pi! ¡Que soy el pollo bailarín! ¡Pi-o-pi-o-pi! ¡Soy el mejor bailando! ¡Pues soy buen bailarín! ¡Pi-o-pi-o-pi! ¡Pi-o-pi-o-pi! ¡Ahora te toca a ti! ¡Soy el perro bailarín! ¡Cuac-cuac-cuac-cuac! ¡Que soy el pato bailarín! ¡Cuac-cuac-cuac-cuac! ¡Cuac-cuac-cuac-cuac! ¡Soy el mejor bailando! ¡Pues soy buen bailarín! ¡Cuac-cuac-cuac-cuac! ¡Cuac-cuac-cuac-cuac! ¡Fantástico! ¡Ahora te toca a ti! ¡Soy el perro bailarín! ¡Cuac-cuac-cuac-cuac! ¡Que soy el perro bailarín! ¡Cuac-cuac-cuac-cuac! ¡Soy el mejor bailando! ¡Pues soy buen bailarín! ¡Cuac-cuac-cuac-cuac-cuac! ¡Cuac-cuac-cuac-cuac-cuac! ¡Y ahora te toca a ti! ¡Soy el gato bailarín! ¡Miau-miau-miau-miau-miau! ¡Soy el gato bailarín! ¡Miau-miau-miau-miau-miau! ¡Soy el mejor bailando! ¡Pues soy buen bailarín! ¡Miau-miau-miau-miau-miau! ¡Miau-miau-miau-miau-miau! ¡Que divertido! ¡Ahora te toca a ti! ¡Soy el burro bailarín! ¡Oh-i-oh-i-oh! ¡Soy el mejor bailando! ¡Pues soy buen bailarín! ¡Soy el mejor bailando! ¡Pues soy buen bailarín! ¡Hijó-miau-miau-miau-miau-miau-miau-miau! ¿Encontraste los adornos de Halloween que faltaban, Susanita? Bueno, en verdad no, pero encontré esto Estaban escondidos en el sótano, ¡ah, que son supermonos! Cinco patitos tengo en mi cuarto y se me escapan todo el tiempo De días esconden y nunca los encuentro, lo único que escucho es el cuac, cuac, cuac Cuando aparecen vienen cantando y yo también canto con ellos Cuac, 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 cuac Uno, dos, tres, cuatro, ¡uy! ¡Me falta uno! Cuatro patitos tengo en mi cuarto y se me escapan todo el tiempo De días esconden y nunca los encuentro, lo único que escucho es el cuac, cuac, cuac Cuando aparecen vienen cantando y yo también canto con ellos Cuac, 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 cuac Uno, dos, vamos a ver, ¡me faltan tres! Dos patitos tengo en mi cuarto y se me escapan todo el tiempo De días esconden y nunca los encuentro, lo único que escucho es el cuac, cuac, cuac Cuando aparecen vienen cantando y yo también canto con ellos Cuac, 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 cuac Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me faltan cinco, me faltan cinco, aquí vienen Cinco patitos tengo en mi cuarto y se me escapan todo el tiempo Cuando aparecen vienen cantando cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac ¿Y el gato hace? ¡Woof! ¡Woof! No te preocupes, cariño. Probemos algo diferente. Me pregunta Don Simón. ¿Cómo ladra el perro? Pues quiero aprender. ¡Guau! ¡Guau! Así ladra el perro. ¡Guau! ¡Guau! Hazlo tú también. Me pregunta Don Simón. ¿Cómo maúlle el gato? Pues quiero aprender. ¡Miau! ¡Miau! Así maúlle el gato. ¡Miau! ¡Miau! Maúlla tú también. ¡Miau! 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 Me pregunta Don Simón. ¿Cómo rebuzna el burro? Pues quiero aprender. ¡Guau! ¡Guau! Así rebuzna el burro. ¡Guau! ¡Guau! Rebuzna tú también. ¡Guau! ¡Miau! 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 Me pregunta Don Simón. ¿Cómo gruñe el cerdo? Pues quiero aprender. ¡Guau! ¡Miau! Me pregunta Don Simón. ¿Cómo gruñe el cerdo? Pues quiero aprender. ¿Cómo muje la vaca? Pues quiero aprender. ¡Mu! ¡Mu! Así muje la vaca. ¡Mu! ¡Mu! Muje tú también. ¡Mu! 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 Me pregunta Don Simón. ¿Cómo bala la oveja? Pues quiero aprender. ¡Bee! ¡Bee! Así bala la oveja. ¡Bee! ¡Bee! Bala tú también. ¡Bee! 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 Me pregunta Don Simón. ¿Cómo cacarea el gallo? Pues quiero aprender. ¡Qui! ¡Qui! Así cacarea. ¡Qui! ¡Qui! ¡Cacarea tú también! ¡Qui! 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 Vení chicos. Mirad lo que me acabo de encontrar en el patio trasero. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te asustes, Miliki Junior! ¡Es solo una gallinita! ¡Aaah! 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 Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? ¡Déjala la pobrecita! ¡Déjala que ponga diez! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? ¡Déjala la pobrecita! ¡Déjala que ponga diez! ¿Qué os pasa, niños? No podemos jugar fuera, vuelo Miliki. Es súper aburrido. No os pongáis así. Hay muchísimas maneras de pasarlo bien. ¡Ya veréis! Si pregunto cómo están ustedes, tú me dices... Y si dices... Yo te digo bien... Nunca falla, te lo participo, y a la prueba siempre me remito. Pues escucha... ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Es tan importante verte tan radiante, y escucharte como dices que te sientes bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Abre todo el pecho, grita satisfecho, en una palabra dime que te sientes bien. Debes reír así. Debes reír así. Ven a la realidad. Debes reír contento por la vida, lleno de felicidad. Abre todo el pecho, grita satisfecho, en una palabra dime que te sientes bien. Abre todo el pecho, grita satisfecho, en una palabra dime que te sientes bien. ¿Qué te sientes bien? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! 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 Esto es para ti pequeñino! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga 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 Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Amiguito que Dios te bendiga Y que cumplas muchos más Y que cumplas muchos más Amiguito que Dios te bendiga Amiguito que Dios te bendiga ¿A dónde vas, pequeñín? ¿Es que no te gusta bañarte? Bueno, bueno, bueno Eso es porque no conoces A un amigo mío muy especial Miliki Junior Te presento al barquito De Cáscara de Luev Un barquito De Cáscara de Nuez Adornado Con velas de papel Se hizo hoy a la mar Para lejos llevar Gotitas doradas de miel Un mosquito Sin miedo va en él Muy seguro De ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito Ya se fue Navegar sin temor En el mar es lo mejor No hay razón De ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor En el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur Un barquito De Cáscara de Nuez Adornado Adornado con velas de papel Se hizo hoy a la mar Para lejos llevar Gotitas doradas de miel Un mosquito Sin miedo va en él Muy seguro De ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito Ya se fue Navegar sin temor En el mar es lo mejor No hay razón No hay razón De ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor En el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur Muchísimas Y si el cielo está así También se convirtí Con el sobrevivar Está muy lindo No hay que ver No hay que ver No hay que ver Navegar sin temor Ah, este trasto No hay que ver Muy bonito No hay que ver Nuya estropee. ¡Eres increíble, abuelo Miliki! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Habéis sido un público maravilloso! ¿Quieres aprender a hacer malabares, Miliki Junior? ¡Muy bien! A ver qué tal te sale. ¡Ya te saldrá, pequeñín! ¡Tienes que ser positivo! No es muy sano que uno sea negativo, positivo siempre sienta y va mejor. Al futuro le sonrío con cariño, y el pasado lo guardo en mi corazón. Para ser feliz hay que sonreír, y todo será más lindo. Para ser feliz hay que sonreír, lunes será domingo. No, no, no mires atrás, que mañana algo bueno caerá. Para ser feliz, como una lombriz, tienes que sonreír. ¡Siete bellos días tiene la semana! ¡Siete bellos días solo para ti! ¡Siete notas para hacer esta canción! ¡Dorre, mipa, sol, la, ciro, sol! ¡Siete amigos nuevos en los que confíes! ¡Siete amigos nuevos solo para ti! ¡Siete besos que te harán sentir mejor! Para ser feliz hay que sonreír, todo será más lindo. Para ser feliz hay que sonreír, lunes será domingo. No, 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 no mires atrás, que mañana algo bueno traerá. Para ser feliz, como una lombriz, tienes que sonreír. Para ser feliz hay que sonreír, todo será más lindo. Para ser feliz, como una lombriz, tienes que sonreír. Para ser feliz como una lombriz, tienes que sonreír. ¡Abuelito, tienes dolor de muelas! ¡Pero si ya estoy bien! ¡Mirad! Creo que toca ir al dentista. ¡Nos vamos al dentista! ¡Nos vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Abuelo, no debes temer! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Todo irá requete bien! ¡El dentista es tu amigo y te cuidará! ¡Vamos al dentista! ¡Que él te curará! ¡Mira bien mis dientes! ¡Que lejos están! ¡El dentista es tu amigo y te enseñará! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Abuelo, no debes temer! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Todo irá requete bien! ¡Abre tu boca! ¡Ábrela y verás! Si tienes mucho dolor, él te lo quitará sin más Si te duele un diente y no sabes por qué Él te quitará el dolor en un santiamén El dentista es tu amigo y te cuidará ¡Vamos al dentista! ¡Él te curará! Mira bien mis dientes, que en Dios están El dentista es tu amigo y te enseñará Vamos al dentista, vamos al dentista, abuelo ya verás que bien Vamos al dentista, vamos al dentista, todo irá raquete bien Abre tu boca, ábrela y verás Si tienes mucho dolor, él te lo quitará sin más Si te duele un diente y no sabes por qué Él te quitará el dolor, él un santiame, él un santiame ¿Ves mi Licky Junior? Ahora tienes que levantar la pierna ¿Qué os parece si os enseño los nombres de las partes del cuerpo? Hola, hola Dos ojos tengo, uno y dos Y dos orejas, una y dos Tengo una boca, aquí la ves Y tengo una nariz para oler Muy bien, esta es mi cabeza, estos son mis hombros, esta mi barriga y estas mis rodillas Una cabeza, aquí está, estos son mis hombros, uno y dos Una barriga para rascar y unas rodillas que voy a limpiar Muy bien, y ahora mucha atención Porque estos son mis codos, estas son mis manos Estos son mis dedos y estas son mis uñas Tengo dos codos, uno y dos Tengo dos manos, una y dos Tengo diez dedos del uno al diez En una mano cinco y en la otra también Tengo dos pies, aquí los ves Y dos tobillos te enseñaré Tengo diez dedos en los pies En una mano cinco y en la otra también Tengo dos codos, uno y dos Tengo dos manos, una y dos Tengo diez dedos del uno al diez En una mano cinco y en la otra también Tengo dos pies, aquí los ves Y dos tobillos te enseñaré Tengo diez dedos en los pies Y tengo diez uñas que ya las pinté Vamos chiquitín, hora de ir a dormir Buenas noches cariño No quiero dormir No quiero dormir, no quiero dormir Quiero estar jugando en el salón o en el jardín No quiero dormir, no quiero dormir Quiero estar contigo, ahora no quiero dormir No quiero dormir, no quiero dormir Quiero irme en dice o dar vueltas en patín No quiero dormir, no quiero dormir Yo quiero jugar contigo, no quiero dormir Sueño, no tengo sueño Puedo estar jugando hasta mañana y mucho más Sueño, no tengo sueño En el tobogán o en el columpio quiero estar No quiero dormir, no quiero dormir Quiero estar jugando en el salón o en el jardín No quiero dormir, no quiero dormir Quiero estar contigo, ahora no quiero dormir No quiero dormir, no quiero dormir Quiero irme en bici o dar vueltas en patín No quiero dormir, no quiero dormir Yo quiero jugar contigo, no quiero dormir Sueño, no tengo sueño Puedo estar jugando hasta mañana y mucho más Sueño, no tengo sueño En el tobogán o en el columpio quiero estar No quiero dormir, no quiero dormir Quiero estar jugando en el salón o en el jardín No quiero dormir, no quiero dormir Quiero estar contigo, ahora no quiero dormir No quiero dormir, no quiero dormir Quiero irme en bici o dar vueltas en patín No quiero dormir, no quiero dormir Yo quiero jugar contigo, no quiero dormir Vamos Peque, hora del baño No te preocupes cariño, será divertido Nos vamos a la bañera Es hora de bañarse Después de un día largo Con agua y con jabón A frotar, a frotar A frotar y a disfrutar Me froto la cabeza, así, sí, sí Froto, 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 así, así, así Froto mi cara, así, 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 así Froto mi cara, así, 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 así Nos vamos a la bañera, es hora de bañarse Después de un día largo con agua y con jabón A frotar, a frotar, a frotar y a disfrutar Me froto los brazos, sí, sí, sí Froto, 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 así, así, así Froto mis manos, así, 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 así Froto mis manos, así, 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 así Nos vamos a la bañera, es hora de bañarse Después de un día largo con agua y con jabón A frotar, a frotar, a frotar y a disfrutar Me froto las rodillas, sí, sí, sí Froto, 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 así, así, así Froto mis pies, así, 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 así Froto mis pies, así, 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 así Ya estamos todos limpios, limpios de verdad Y después de bañarnos, nos vamos a cenar A cenar, a cenar, nos vamos a cenar A cenar, a cenar, nos vamos a cenar Venid niños, tenemos una sorpresa para vosotros ¿Qué es, mami? Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Yo lo cuidaré, yo lo cuidaré Yo lo cuidaré, a Tango cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Yo lo bañaré, con agua y jabón Y lo sacaré a Tango cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Tango comerá, siempre junto a mí Fuerte se pondrá, pues yo lo cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Jugaré con él y le enseñaré Muchos juegos porque a Tango cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Yo lo cuidaré, yo lo cuidaré Yo lo cuidaré, a Tango cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Yo lo bañaré, con agua y jabón Y lo sacaré, a Tango cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Tango comerá, siempre junto a mí Fuerte se pondrá, pues yo lo cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Jugaré con él y le enseñaré Muchos juegos porque a Tango cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Yo lo cuidaré, yo lo cuidaré Yo lo cuidaré, a Tango cuidaré ¡Hora de ponerse la vacuna, pequeñín! No te preocupes, Miliki Junior Solo será un piquetito Hoy el doctor me tiene que inyectar Y yo lo que quiero es jugar Mi mamá me dice que no me va a doler Un piquete suave y ya verás que bien Aunque al principio te dé miedo Luego estarás requete bien Me voy a vacunar Y no me va a doler Si mami se vacuna Yo lo haré también Si estás enfermo no hay nada mejor Que el doctor te ponga una inyección No te asustes, es un segundito Y el doctor te quitará el dolor Si estás enfermito hazme caso Que el doctor te ponga una inyección Me voy a vacunar Y no me va a doler Si mami se vacuna Yo lo haré también Me voy a vacunar Y no me va a doler Si mami se vacuna Yo lo haré también Hoy el doctor me tiene que inyectar Y yo lo que quiero es jugar Mi mamá me dice que no me va a doler Un piquete suave y ya verás que bien Aunque al principio te dé miedo Luego estarás requete bien Me voy a vacunar Y no me va a doler Y no me va a doler Si mami se vacuna Yo lo haré también Si mami se vacuna Yo lo haré también ¿Estás bien, Miliki Jr.? No te muevas, pequeñín Ahora vuelvo No te preocupes, Miliki Jr. Toda la familia está aquí para ayudarte No hay nada más lindo que la familia unida Atada por los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia unida Con un cariño puro de cristal Hermoso que es vivir Con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción De ver la humanidad Unida por toda la eternidad No hay nada más lindo que la familia unida Atada por los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia unida Con un cariño puro de cristal Que hermoso que es vivir Con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción De ver la humanidad Unida por toda la eternidad No hay nada más lindo que la familia unida Atada por los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia unida Con un cariño puro de cristal Que hermoso que es vivir Con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción De ver la humanidad Unida por toda la eternidad ¡Sí! ¡Ya me sale! El abuelo Miliki se va a quedar boquiabierto con mi nuevo truco ¡Abuelo, abuelo! ¡Mira lo que he aprendido! ¡Wow! Impresionante Susanita ¡Ya voy, pequeñín! El abuelo solo le hace caso a Miliki Jr. Celos, celos, porque tengo celos Mi hermanito y mi abuelo Siempre se olvidan de mí Yo no quiero, no quiero sentirme así Y es por culpa de los celos Que no me dejan ser feliz No estés triste Pequeña mía Yo te quiero con el alma Eres la luz de mi vida No te enfades Es mejor hablar Porque hablando Compartiendo La vida te sonreirá Esto no es justo Yo también quiero su atención Que me quite este dolor No estés tan triste Sabes que te quiero con pasión Con todo mi corazón Celos, celos Porque tengo celos Tengo celos de mi hermano Porque no se fijan en mí Siempre Pierdo No puedo competir Y es por culpa De los celos Que no me dejan ser feliz No estés triste Pequeña mía Yo te quiero con el alma Eres la luz de mi vida No te enfades Es mejor hablar Porque hablando Y compartiendo La vida te sonreirá Las magdalenas están listas ¡Guau! ¡Qué buena pinta tienen! ¡Un momento niños! Antes de comer Siempre hay que lavarse las manos ¡Oh! 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 Lávate 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 las manos Siempre antes de comer Lávate 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 las manos Al derecho y al revés Es muy fácil y sencillo, solo debes recordar Una regla muy importante que ahora te voy a contar Con un poquito de agua y un poquito de jabón Me enjuago, me seco y el problema se acabó Lávate, lávate, lávate las manos siempre antes de comer Lávate, lávate, lávate las manos al derecho y al revés Mi abuelito siempre olvida esta regla primordial Que si quiere comer algo las manos ha de lavar Mi mamá es muy despistada y le debo recordar Que antes de comida y cena sus manos ha de lavar Lávate, lávate, lávate las manos siempre antes de comer Lávate, lávate, lávate las manos al derecho y al revés Cuando vengo del colegio, de la calle o de jugar No te olvides del consejo, las manos has de lavar Cada dedo es importante, no te olvides de frotar El remedio es infalible del meñique hasta el pulgar Lávate, lávate, lávate las manos siempre antes de comer Lávate, lávate, lávate las manos al derecho y al revés Frota, 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 frota Enjuaga, 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 enjuaga Seca, 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 seca Come, 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 come Lávate, lávate, lávate las manos siempre antes de comer Lávate, lávate, lávate las manos al derecho y al revés ¡Susanita! ¡Nos marchamos! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Esperadme! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Esperadme! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No os vayáis sin mí! ¡Vamos, Susanita! ¡Que ya estamos todos! ¡Abrochaos los cinturones! ¡Nuestro viaje está a punto de empezar! El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papa Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Y ahora vamos a pasear por un túnel Por el túnel pasarás La bocina tocarás La canción del pipipi La canción del papapa Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Atención Que viene un semáforo Bueno, esta es la parte más aburrida del disco Me parece que tendremos que esperar sin hacer nada Pero es tan importante fijarse en el semáforo Atención Que es importantísimo Porque es peligrosísimo Está rojo, amarillo y... ¡Verdad! Rojo, amarillo y... ¡Verdad! Está rojo, amarillo y... El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papa Nos iremos a pasear Y ahora atención Que entramos en la zona donde hay baches ¡Cuidado con los baches! ¡Verdad! El viajar es un placer ¡Ay! Que no suele suceder ¡Ay! En el auto de papa ¡Ay! Nos iremos a pasear ¡Ay! Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Y ahora atención Que nos preparamos para una carrerita bien Pero que bien deprisa Así que ponemos segunda Tercera Cuarta ¡Y nos vamos ya! ¿Qué pasa, pequeñín? ¿No encuentras tu juguete? No te preocupes Te ayudaré a encontrarlo Te quiero mucho 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 más Te quiero mucho 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 más Te quiero mucho más Te quiero mucho más ¿Te gusta esta flor, pequeñín? No tienes por qué avergonzarte, Miliki Junior Todos estornudamos Incluido yo Aunque no te lo creas Tengo un defecto en la nariz Tengo un defecto en la nariz Que es muy molesto Que me sucede igual en Vigo Que en Madrid No sé por qué Cuando me pongo muy nervioso Me da un picor irresistible en la nariz En el colegio En el colegio hay un examen importante En el colegio hay un examen importante O por las notas me regañan mis papás Me da enseguida ese picor tan excitante Que por desgracia siempre me hace estornudar Como me pica la nariz Como me pica la nariz Ya no lo puedo resistir Como me pica la nariz El otro día conocí a una chica guapa Y de inmediato la invité a pasear Pero la chica se marchó muy asustada Cuando me vio de aquella forma estornudar Si en un partido de mi barrio soy portero Y en un avance el delantero va a chutar Me da tan miedo cuando chutan a la puerta Que me tengo, ¿por qué me pongo a estornudar? Ah, ah, a chica Como me pica la nariz Como me pica la nariz Ah, no lo puedo resistir Como me pica la nariz Voy al cine y hay película de miedo Pues de vaqueros y se empiezan a pegar Cuando termina la función estoy yo solo Pues me la paso sin parar de estornudar El otro día me invitaron a un programa Donde mi ingenio yo debía demostrar Me preguntaron si sabía alguna cosa Y yo les dije que sabía estornudar ¡Ah! 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 ¡Cómo me pichó la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! Ya no lo puedo resistir ¡Cómo me pica la nariz!